¿Cuál es el nuevo reto que me llega en un momento súper bueno de mi carrera, porque he madurado bastante después de dos años que pasó la otra vez el otro título y estoy muy motivado y con mucha gana, la verdad. Pues bueno, después de un 2015 bastante duro y complicado por la derrota del combate de Europa, pues bueno, hablé con mi psicólogo deportivo y me ayudó bastante para superar ese trance y en el 2016 me vino súper bien porque pude hacer el combate de Europa y ganándolo súper claro por KO y la verdad es que bien por esa parte. Nada, que siempre hay que perseverar, buscar tu sueño y luchar por ello, siempre. Esto de boxeo no es fácil, nadie dijo que era llegar y usar el santo, todo lo contrario hay que entrar mucho, hay que sufrir mucho, esperar tiempo también y todo es un aprendizaje. Porque de la derrota se aprende y yo he aprendido de esto también. Sí, no es una revancha, es la venganza, es mi venganza personal. Yo creo que bueno, que el destino no lo ha creído así, de volverme a disfrutar contra él y ahora se va a encontrar con el verdadero tiburón al 100%, porque la otra vez no me encontraba yo en mi mejor momento arriba del ring. Siempre, mis entrenamientos son siempre muy duros, yo siempre estoy consciente de que tengo que entrenar y darlo todo encima del ring, los entrenamientos, tanto en la carrera y la verdad es que la preparación ha sido muy bien. La que ha cambiado más un poco es mi mentalidad, mi actitud ha cambiado bastante y ahora quiero, quiero, quiero y voy a por más cada día. Hablándolo simplemente, hay cosas que tú no lo ves y necesitas a alguien que te diga, mira pues esto es así, las cosas pasan por algo y tú tienes fuerza para esto, para esto, puedes hacer lo que tú quieras. Todo está en la cabeza y bueno, él lo que me ha dicho que es como un fisioterapeuta, tú vas para que te trete el músculo para que esté mejor, pues él también me trata la cabeza para yo estar consciente y saber lo que tengo, mis armas, mis puntos débiles, mis puntos fuertes y siempre hacer frente a la complejidad que va a tener en la pelea y la virtud que yo pueda tener también. O sea que en parte me ha ayudado a saber, a tener claro que va a ser una pelea difícil, que puede ser complicado, pero que yo también estoy preparado para boxear, para ganar y para respetarme a quien sea. Pues si te lo digo por mi perseverancia, o sea por estar ahí, por luchar día a día como te dije antes y porque no me he venido abajo, o sea siempre he querido hacer este título, lo he querido ganar y tengo la segunda oportunidad de hacerle. La verdad es que yo creo que por eso, por mi constancia, mi trabajo día a día es lo que me va a hacer subir grande y ser ahí arriba una ola. Bueno, lo mejor te diría yo que cuando ganas un combate obviamente la satisfacción que sientes de que te ha salido todo el trabajo bien es lo que te llena, pero sí que es verdad que es muy difícil porque te dan muy pocas ayudas, las televisión no nos apoyan, la prensa lo ha tenido un poquito olvidado, pero es un amor propio, es algo que lo llevas dentro, que te gusta el boxeo. A mí me gusta desde pequeño y bueno, me sigo gustando hasta ahora, aunque cada vez es más difícil, cada vez es más complicado y cada vez es más duro porque te enfrentas a rivales mucho más buenos, tienes que salir fuera de España a boxear y eso te hace pues o crecer o hundirte. Entonces en este caso a mí me ha hecho crecer y me sigue gustando, apasionando y hasta que el cuerpo aguante. Pues lo que más me cuesta yo creo que la parte del entrenamiento físico en las mañanas porque son bastante duros. Es algo que hay que querer, o sea, que si tú no quieres realmente no te levantas, no vas a correr, no hacer el entrenamiento que es por la mañana. Pero como tienes una obligación y en mi caso pues quiero ser grande y quiero ser campeón, pues lo que menos o más, por una parte me cuesta, pero lo que más cuesta es el día a día, el trabajo y el querer. La gente no sabe realmente lo que sufrimos, lo que entrenamos y lo que hacemos para, o sea, la estrategia para un combate, un cierto combate. Y bueno, la verdad es que es algo que como no lo saben, no lo viven conmigo, lo único que saben son los que están a mi alrededor, mis compañeros, mis entrenadores, mis amigos. Y es un trance bastante complicado porque uno lo da, como he dicho siempre, uno lo da todo y esto no te devuelve ni la mitad. O sea, es muy complicado, pero bueno, al final las cosas se trabajan, salen y en el momento que tú entrenas y lo das todo, pues se ve regalado en el ring. Lo que yo creo que la gente no puede ver, pero que no es nada más subirse a un ring y pegarse como lo ven, pegarse con otro, si no es entrenamiento, disciplina, comer bien, descansar. Y bueno, eso como no lo pueden ver, pues ya se los digo yo que es así y subir siempre al 100%. Sobre todo, la última pelea que yo hice en Finlandia, los dos días antes estaba que el cuerpo me temblaba solo y me resaltaba. Estaba durmiendo y ¡boom! me daban espajos. Pero bueno, son cosas que hasta que no llegue el momento no lo puedes saber, no puedes asimilar la tensión y el nervio que puedas tener. Pero al igual que estás tú nervioso, también está al contrario, o sea, que es algo que es tanto para él como para mí. Así que por esa parte se lleva un poquito mal, pero al final cuando subas al ring se olvida todo y sales a lo máximo, a lo mejor que tienes. ¿Y de quién nos acordamos? Es que es un momento que tienes tantas imágenes que te llegan a la mente que bueno, te sueles recordar de tu familia, de lo que te apoya, de lo que está siempre contigo y sobre todo de tu familia. Es lo primero que te viene a la cabeza, la gente que te dice que te apoya, que está contigo y que ha confiado en que iba a llegar ese momento. Hombre, la verdad es que yo creo que fue mejor la segunda pelea que hice en Francia que la primera porque me salió todo lo que habíamos planeado. Todo el trabajo que habíamos hecho me salió de reflexión y me sentí pues más fuerte, más poderoso y me sentí como a cada uno que me hicieron. Y yo creo que en esa pelea pues me vino bien para reforzarme y para saber que realmente yo tengo boxeo y que sé que puedo ganarle a quien se me ponga adelante. Y bueno, pues esta segunda vez pues pude ganarle como lo gané la primera vez también, así que súper bien. ¿Sueñan con llegar a este mercado? Sí, eso yo creo que los Estados Unidos es otra liga, es otra cosa. Ya un boxeador pues puede ser un futbolista aquí de reconocido por la calle o de admirado por la gente. Ahí voy a que tienen televisión, tienen prensa, tienen mucho más apoyo. Entonces es otro mundo, la verdad es que allí te hacen sentir como boxeador, te hacen sentir bueno y seas quien seas, ser el boxeador profesional ya es respetable y admirable por la gente y por lo que sigue el boxeo. ¿Y dos años después qué recuerdos tienes de esos dos combates en Estados Unidos? La verdad es que bueno porque me han hecho subir como boxeador, como deportista y la verdad es que ir a Las Vegas pues es un sueño para yo creo para cualquier deportista, para cualquier boxeador. Tuve la oportunidad de ir, no fue el combate deseado porque perdí, me llegó una mano abajo y tuve que poner las rodillas. Pero son cosas que hay que pasar, que hay que seguir adelante y que te hacen crecer y madurar como yo he hecho hasta ahora. Son combates que lo perdí pero que de una forma u otra pues me han dado grandeza para perderse y adelante. Bueno yo creo que han pasado dos años y en estos años estoy más fuerte, estoy más preparado y con muchas más ganas. En cambio a él creo que le han venido, ha hecho una defensa del título que me ganó, lo ha perdido por Kano en el primer asalto. Y creo que eso lo puede tener en la cabeza y le puede afectar bastante porque una derrota nunca es buena, nunca es positiva. Entonces bueno yo creo que él se andará a darlo todo pero te digo que se va a encontrar con un tiburón muy fuerte y que da igual lo que piense, lo que crea que lo va a ganar. Así que vamos a ir a por ello y sea como sea, sea la como salga, yo voy a por todo. Nada, simplemente olvidar el recuerdo de 2015 con la pelea que tuve con él y que vean que este es el verdadero tiburón y el que realmente entrena para lograr este objetivo. Y quiero darlo todo y quiero ser campeón y voy a por ello. Voy a ser como un tsunami que va a rezar con todo. Bien y tu equipo, ¿cómo está llevando tu equipo la preparación para que llegue ese tsunami al río? Pues bastante bien y apoyándome mucho. La verdad es que cada día que me ven a entrenar me dicen que estoy mucho mejor, que estoy más preparado físicamente, mentalmente, que tengo mucha actitud. Me ven muy bien preparado y con muchas ganas. Ellos confían al 100%, confían en mí y yo también confío en ellos. Así que yo creo que es un hábitat más para yo demostrarles también de que yo puedo, que yo soy, que yo entero por algo.